¡Vamos a la salud de los compañeros! ¡Avanza, vamos a avanzar con un suceso! ¡El Saca y Te Amo! ¡Ca-vó! ¡Avanza, vamos a avanzar! ¡Vamos 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 a avanzar! ¡Gracias! 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 ¿Cómo dicen compadres? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! ¡Gracias! Y nuestro médico para aquí en 2016 de la cadena, los desesperados vamos a estar raro con otra formación esta por delito equiposados, ¿Como dicen compadres? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Fre, re, re! ¡Fre, re, re, re! ¡Fre! ¡Fre, re! ¡Fre, re, re! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!